Queridos oyentes, ahora nos vamos a referir a algo que está ocurriendo y que hay mucha ansiedad por los acontecimientos profetizados en Garabandal, concretamente al aviso y al milagro. Sabemos que Garabandal es un mensaje de esperanza para el mundo, que hay mucha ansiedad por el aviso y el milagro que fueron anunciados por la Santísima Virgen María en Garabandal, y esto se comprende por el estado y el rumbo de cómo van las cosas en el mundo. La Virgen dijo en Garabandal que todos creerán, aludiendo a una fecha futura en que las conciencias se verán ante Dios y se sabrá la verdad. La Virgen revela en Garabandal lo que es más importante que deba conocerse, el estado actual de la Iglesia y del mundo, pero por sobre todo su remedio. Los dos mensajes de Garabandal. El aviso revelará a las conciencias una cierta profundidad del pecado a fin de mover a las almas a la penitencia. Ya no seremos los mismos después de ese gran acontecimiento de carácter universal. Y el milagro será un milagro de amor. La Madre del Cielo insistió mucho en que lo más importante es el cumplimiento del mensaje y también el meditarlo. Aún después de los acontecimientos, el mensaje de Garabandal seguirá vigente ya que será como una guía, como una regla a seguir. Por eso se insiste en que la mejor forma de calmar esta ansiedad y esperar estos acontecimientos es en el cumplimiento de un ahora de estos mensajes. Hace poco tiempo, Conchita dijo, respondiendo a una pregunta de alguien que le dijo, ¿Qué nos puedes decir el aviso? Y ella dijo, déjate avisar por el aviso, como expresando que es desde ya ahora que debes aprovechar esta gracia. Visitar al Santísimo con frecuencia, meditar la pasión de Jesús, ser buenos, hacer muchos sacrificios, preparándose el alma a renunciar a todas las maneras propias de vivir de ahora. Mucha penitencia preparando el alma para un gran cambio. Vino la Madre del Cielo tantas veces a Garabandal y con su presencia ahí como una segunda vida con las niñas en el pueblo. Cada acontecimiento, cada cosa de Garabandal es un signo que contiene mucha doctrina y enseñanzas en vivo. De manera que incluso merece la pena conocer las cosas que las niñas hablaban con la Virgen cada día. Y muchas de ellas eran las cosas que hacían las cosas de sus casas, los problemas, las peticiones que les transmitían a la Virgen de parte de la gente. Sin embargo, en todo ello, además de las profecías, como decíamos, hay mucha doctrina y muchas enseñanzas en vivo. Queridos oyentes, es una gran gracia para el alma conocer y creer en estas apariciones. Son realmente para aprovechar ahora el camino para llegar a Dios, la gracia necesaria, el alimento necesario, ya sabemos cómo, a través de los sacramentos. Debemos ayudar y rezar mucho por los consagrados. El demonio está librando una batalla decisiva con la Virgen y como sabe qué es lo que más ofende a Dios, está tratando de ganar las almas consagradas a Dios, ya que de esta manera también deja el campo de las almas desamparado y así más fácilmente apoderarse de ellas. Ciertas cosas como las que se dice en el segundo mensaje, que muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición. Estas cosas no parecían creíbles en aquellos tiempos de las apariciones y otras como que con ellos llevan a muchas almas y otras como cardenales opondrán contra cardenales, obispos contra obispos. Queridos oyentes, el camino está bien claro en el mensaje de Fátima y repetido en otros lugares como Amsterdam, Garabandal, Aquita, Međugorje, etc. Algunas de estas apariciones aprobadas y otras que todavía no lo están. Queridos oyentes, a mayor gloria de Dios y de la bienaventurada Virgen María.